Breves informativas a la hora La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MATSI, cumplió seis meses de instalación en el país y aunque empieza a terminar de confeccionar la arquitectura de su trabajo, la ciudadanía sigue expectante, registrando sus cruzadas pero sin terminar de darle un cheque en blanco. Son muchas expectativas que deben estar avaladas de resultados. Muchos reciben pero pocos deciden invertir la remesa familiares, enviadas por los hondureños, particularmente los residentes en Estados Unidos. En el 2016 alcanzarán un promedio levemente superior a los 4 mil millones de dólares, de acuerdo a las proyecciones establecidas por el Banco Mundial. Al término de 2016, los envíos de remesas tendrán un crecimiento de 3.9% menor al 4.8% reflejado en 2015. Por el pésimo servicio que dan a los usuarios, revisar contrato otorgado a la empresa Energía Honduras solicita a la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Cortés. Ante el anuncio de la CRE, Comisión Reguladora de Energía en el tema del nuevo incremento a la tarifa de la energía eléctrica, aseguran que este ente afectará a la empresa privada, la cual es considerada hoy como el motor de la economía nacional. Empresarios hondureños se comienzan a chimar tras un informe del Consejo Monetario Centroamericano que establece que Honduras tiene la presión tributaria más elevada de la región con un 17.4%. Mientras que en Guatemala se paga el 10.2%, los empresarios hondureños resienten el impacto de las reformas tributarias y temen los alcances de decisiones gubernamentales en referencia al nuevo Código Tributario. Breves informativas a la hora les detachó Mariel Arteaga.